La pregunta que tenemos que hacer, nunca habéis estado en Talavera y la pregunta es ¿Qué vas a ofrecer esta noche con estos músicos? ¿Qué vas a ofrecer? Bueno, les voy a ofrecer temas de mis cuatro discos, un melting pack de los cuatro discos y con el sabor de machetazo y un impostor de Brooklyn aquí, que nosotros vamos a ver en los temas. Gracias. ¿Qué representa para ti tu gran intensidad? Porque estás continuamente yendo, viniendo por todas partes del mundo, pero volver a tu simiente? Volver a casa es como eso, volver a la raíz, volver a estar a gusto, volver a estar tranquilo con la familia y bueno, pues poder también traer a gente como ellos de fuera y tal, es una satisfacción tremenda, vaya, que no se puede hacer en todos sitios. Y no sabe la satisfacción nuestra de que estés con nosotros todos los años. Igualmente. Gracias. No sé de qué te estás haciendo. Gracias. ¿A qué cámara miramos? A todas. A quien quiera ir. Gracias. 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 Gracias.